Hoy en día puedes poner diamantes en prácticamente cualquier cosa, incluso en tus sneakers, pero este tipo de dinero llega con el tiempo. Actualmente por cada superestrella del rap existe por lo menos una cadena costosa, las cuales ahora no son un bien deseado, sino una parte obligatoria para mostrarle al mundo lo lejos que han llegado. Actualmente más raperos están tomando Instagram como el lugar perfecto para mostrar sus piezas elaboradas. Algunos optan por colgantes de sus alter egos como Tyler, mientras que algunos buscan mandar hacer piezas de su propia cara como Anuel. Todos estos colgantes son en exceso llamativos y uno de los que verán hoy es la pieza de joyería más grande que por lo menos yo he visto. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailedi y bienvenidos de nuevo a esta serie de videos de top 5 cadenas de raperos. Esta vez hablaremos de algunas cadenas que no precisamente son de este año, pero de las que ya no hablamos el año pasado porque o surgieron a finales de año o teníamos otras cadenas de las cuales hablar. Ya saben que los raperos mandan a hacer cadenas nuevas a cada rato y que mientras ustedes me sigan pidiendo estos videos, yo los seguiré haciendo. Así es que si quieren que hable de las cadenas más recientes de Lil Baby, YFN, Lucci y más, puedo hacer la parte 2 de estos videos y actualizarlos en todo lo nuevo que han mandado a hacer sus raperos favoritos. Como saben, si el video les gusta me lo hacen saber con sus likes, compartiéndolo y también síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Bueno, ahora sí, empecemos con este top 5. Primero, en el puesto número 5 tenemos a Blueface y su cadena de fajo de billetes de $100. Esta cadena se supone que es un manojo de billetes de $100 y aparentemente consiste en $155 kilates. Pero no me crean a mí, escúchenlo del mismo Blueface. Ya sabemos que Blueface tiene una de las colecciones de joyas más pesadas del juego del rap y parece que ha gastado todo el dinero que juntó con Totiana en diamantes y oro. No, en serio, creo que es en lo que más ha gastado dinero. Esta pieza, que es un fajo de billetes de los $100 rediseñados de la Reserva Federal, tiene una nueva línea azul y los joyeros se encargaron de ponerlo en el colgante de Blueface. Así que este colgante está completamente actualizado. Blueface buscó que este collar fuera creado por la buena gente de Avian & Company y estos muchachos tienen su oficina central en el centro de Nueva York en las calles 28 y 47. Y realmente son unos colaboradores frecuentes de Blueface y parecen trabajar juntos a menudo en sus cadenas de diamantes y oro. Creo que ellos han hecho la mayoría de su joyería, si no es que toda. También encontré este video en el Instagram de Blueface en donde podemos ver escenas detrás de cámaras de la creación de esta pieza. Y también pudimos ver su maletín con todas sus cadenas y joyas. Tal vez las llevó para que las limpiaran o les dieran mantenimiento. No lo sé, pero lo que sí podemos ver es que parece que el hombre tiene un pequeño ejército trabajando duro para armar sus creaciones de miles de dólares. Hay un hombre diseñando su pieza, el siguiente hombre está poniendo los diamantes, otro trabaja en algún contenido de video como editor, otro está trabajando en la placa de la parte de atrás de su colgante y en general son muchos hombres trabajando en una cadena. Por lo que veo Blueface ha estado pasándola increíble desde que explotó con Totiana. No se sabe cuánto pagó exactamente Blueface por esta pieza pero siento que tal vez estén colaborando juntos. Ellos le hacen cosas cool a un precio accesible y él les da promoción a través de sus redes sociales. Digo, constantemente le están haciendo todas estas piezas súper elaboradas como su bandana, pañuelo o gargantilla azul de la que les hablé hace unos meses. Así es que tiene que haber algo por ahí. Si no se acuerdan de esta pieza les voy a poner un clip de oro y diamantes y fue creada por Alex Mose en Avian and Company Girlers, las mismas personas que le hicieron su pieza de Benjamin Franklin. Esta bandana, pañuelo, paliacate o como la quieran llamar, tiene diamantes azul cielo con oro de 14 quilates y lo llenó con 12 mil 300 piedras incrustadas a mano. En el número 4 tenemos a French Montana quien mandó a hacer una cadena de su apodo con el logo de Coke Boys en la parte de arriba. Esta pieza proviene de Angel City Jewelers que son los mismos que se encuentran en Los Ángeles y son los mismos que hicieron la pieza de los vaqueros de Dallas de Post Malone que les mostré en la parte 5 de estos videos hace solo unos meses. En una entrevista reciente con academics French Montana habló sobre su salud después de haber sobrevivido recientemente un derrame cerebral. Los titulares dicen que trabajó tanto hasta el punto en el que su cuerpo no pudo más y se colapsó. Afortunadamente todo ha mejorado y lo hemos podido ver disfrutando de la vida y luciendo unos sneakers increíbles en fotos que ha compartido a través de su Instagram. En el lugar número 3 quiero hablar de un hombre que no es un rapero de la nueva ola y de hecho podríamos decir que es un rapero más clásico o más old school, pero que definitivamente sabe de las cadenas de oro y diamantes y es uno de los más audaces en el juego. Estoy hablando de Slick Ricky y si no me creen solo vean esta fotografía de 1991. Cuando un parche en el ojo no es suficiente y necesitas 50 kilos de oro colgando de tu cuello para llamar la atención es que tienes algo importante que decir o que solo quieres mostrar lo bien que te ha ido. Rick no ha dejado de llamar la atención ni con su música ni con su joyería y para darnos cuenta de eso solo hay que ver el colgante de África que el hombre mandó a hacer con Avian Yurlers que por cierto es enorme. Casi tan grande como el continente en sí. Bueno estoy exagerando. Sería Avian Yurlers los encargados de realizar este enorme colgante que es enorme y seguramente fue costoso. No, no, no. Seguramente no. Obviamente fue costoso. Avian Yurlers lo compartiría orgullosos a través de su Instagram en donde escribieron. Queremos agradecer a The Ruler NYC por permitir que Avian Yurlers muestren una vez más nuestra habilidad. Sabemos que este ha sido un proyecto en desarrollo durante los últimos 30 años para usted y estamos agradecidos de ser parte de la historia con usted. Este es un gran medallón de la madre África. Es literalmente del tamaño de un maletín. Podemos ver Slick Rick usando esta cadena en una entrevista en donde precisamente están hablando de su estilo. Sabemos algo sobre el estilo. He got it. He got it right there. I mean, hello. Style personified. Where's that kind of style, that moxie, that swag come from? Come from the ancestors, you know what I mean? Like when you growing up, we was growing up watching Cooley High and all that stuff. And you look, you see something that you never forget, a certain swag, a certain style, finesse. Even in the drug era, you know what I mean? When you saw monsters, call it monsters, like dinosaurs with the nice cars and the nice jewelry. That's how drug dealers look to us, like dinosaurs. And we were like little ants, you know what I mean? So there's beauty in everything. You understand what I'm saying, fam? So when you can grab some of that beauty and incorporate it legally like rap, you know what I mean? So that's what we did, yeah. I love it. Let's talk a little bit about your visual kind of icons and people that you are inspired by. So I was reading the article and it was talking about your jewelry and you mentioned Sammy Davis Jr. People have called you the Liberace of hip hop, all of that. So who are some of your consistent kind of icons and people that you look to for style inspiration? When it comes to jewelry, you know, you gotta, like I would give it to like Migos right now, they're carrying it, you know, on the diamonds, because we're there now. We used to wear gold all the time. Then we moved up to platinum and ice. So we ice now, you know what I mean? So nothing, nothing higher than ice with rose gold or white gold, but ice. So we ice now, you know what I mean? So we stay ice. The bigger, the better, you know what I mean? And so I give it to Migos. I give it to Missy Ellie for the style and swag and the clothes, the color combination stuff, you know? I give it to Busta for the energy, you know what I mean? Wu-Tang for the grit, you know what I mean? And stuff like that. So when you organize things properly and you keep it above a certain bar, that's how you are able to teach or, you know, keep the youth like, listen, don't go underneath this bar, you know what I mean? Stay above this bar, no matter what anybody's telling you, because this is where it is. Yeah, definitely. Como pueden ver, a este hombre le gustan las cosas grandes. Ese siempre ha sido su estilo, como lo vieron en la foto que les mostré de 1991, pero además tiene otras cadenas igual de icónicas como la de la balanza. Este colgante no solo es grande, la cadena es enorme y se ve bastante pesada, amigos, y en fotos recientes tuvo la audacia de ponerse ambas cadenas juntas. ¿Alguien quiere pensar en su cuello, por favor? Esta es una locura. Ambas cadenas se ven exageradamente pesadas y si les agregamos los colgantes, por lo menos tenemos 20 kilos ahí, los cuales son suficientes para llamar al estilo práctico y agendar una cita lo más pronto posible. En el lugar número 2 tenemos a Tyler, the creator con su pieza de Igor. Es posible que hayan visto esta imagen en TMZ. Ben Baller publicó la imagen en Instagram y lo que escribió ahí resume casi todo lo que se necesita saber sobre esta pieza. Hoy me pareció un buen día para tirar el internet. Para su información, no pueden reservarme para hacer una pieza. De cada 100 personas que preguntan, digo no 100 veces. Tengo que llevarme contigo para que consigas una pieza actualmente porque la lista es larga y la respuesta es no. Tee nunca ha mandado a hacer una pieza con nadie más. Esta es mi última pieza de 2019. Mi última pieza de esta década. Entonces supe que tenía que hacerlo en grande. Ni siquiera voy a entrar en detalles, solo sepan que está pesado. Hecho de oro de 18 quilates y tiene muchos diamantes de color coñac, chocolate, azul, negro y blanco. Los niveles de degradado de color marrón para que coincida con el tono de la piel de Tee y especialmente cuando lo alcanzan diferentes tonos de luz. La estética general y como pueden ver un poco la curvatura de la nariz, pero tampoco pueden verla. Pero el arete solitario de diamante BBS1 color de un quilate en el oído de Igor, wow. Gracias ti por confiar siempre en mí. Aunque odio tus agallas en persona, pero también te amo. Te he visto convertirte en algo loco. Felicidades por todos tus éxitos. Te lo mereces 100%. La suerte no tuvo nada que ver con el lugar donde estoy hoy. Todo estaba destinado a ser. Siento que Tyler gastó demasiado dinero en esta cadena como para cerrarse la chamarra y no mostrarla. Pero pues es su cadena y puede hacer lo que quiera con ella. Finalmente en el puesto número 1 tenemos a Travis Scott y su cadena nueva de Flame Boy. En 2017 Travis mandó a hacer esta cadena de 80 quilates con Elliot Avian. En ese momento también mandó a hacer otras 8 cadenas de Cactus Jack para los miembros de su equipo ya que ese año había lanzado su sello discográfico Cactus Jack Records. Y mandó a hacer todo esto como una manera de celebrar el lanzamiento de su sello y se dice que gastó alrededor de 500 mil dólares en todas estas cadenas. Pero recientemente Elliot compartió este video en donde podemos ver el colgante de Flame Boy de Travis pero con una mejora. Aparentemente Travis les llevó su colgante de Flame Boy para que lo pimpearan y le cambiaran la cadena. Ahora tiene una cadena aún más llamativa la cual obviamente está llena de diamantes. También le agregaron más colores pastel que combinan con el colgante y agregaron unas calaveras las cuales tienen diamantes baguette como dientes y diamantes o gemas preciosas en las cuencas de los ojos y la nariz. Esta definitivamente fue una mejora de la cadena que tenía antes y ahora toda la cadena en conjunto con el colgante se ve genial. A mí definitivamente me gusta más esta que la pasada. Como que combinan más. ¿Ustedes qué opinan? Díganmelo en la parte de los comentarios. Y bueno eso es todo lo que tengo para ustedes en este video de top 5 cadenas de raperos de 2020. Espero que el video les haya gustado. Si fue así ya saben que me lo hacen saber con sus likes, también compartiendo el video y suscribiéndose al canal. Y síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Si les gustaría la parte 2 de este tipo de videos también díganmelo ahí. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos en otro video. Bye!